El diseño gráfico en su constante evolución se encuentra en un momento de profunda transformación gracias a la irrupción de la inteligencia artificial. Hoy conoceremos, gracias al docente de Lina Manuel Segura, cómo la creatividad humana y la inteligencia artificial se fusionan para dar vida a experiencias visuales sin precedentes. La inteligencia artificial está impactando el diseño gráfico de dos formas, muy positiva y también de forma negativa. ¿Negativo por qué? Porque mucha gente le tiene miedo a esto de que nos va a quitar el trabajo, de que es una tecnología tan nueva que va a diseñar sola, ¿verdad? Algo así. Pero eso es totalmente falso. Si no hay una persona humana detrás de los controles, pues la inteligencia no puede trabajar por sí misma. Ella necesita al ser humano para que lo programe, para que le meta las palabras claves, para que funcione. Entonces, yo veo que la inteligencia artificial es positiva más bien. Me va a permitir trabajar más rápido en ciertas ideas para generar imágenes, para generar logotipos, para generar textos, para que me ayude a conceptualizar mejor imagen corporativa, por ejemplo. Cuestiones que deberíamos de tener mucho cuidado a la hora de usar la inteligencia artificial es pues tratar de advertirle un poquito al cliente de que la vamos a utilizar porque pues tampoco se vale que le vayamos a cobrar por un logo que fue hecho por inteligencia artificial en donde usted nada más agregó ciertas palabras claves rápidas, ¿verdad? Y te generó 20, 30 propuestas. Yo siento que ahí sí hay como un dilema ético que todavía falta mucho que hablar. Los desafíos y riesgos asociados a la implementación tiene que ver más que todo como con derechos de autor. Mucha gente puede decir que no estamos creando las cosas, como que no estamos pensando las cosas para poder hacerlas, puesto que la inteligencia artificial pues resuelve gráficamente lo que estemos buscando, que ella nos ayude, ¿verdad? Entonces hay un dilema ético ahí. Mucha gente dice que es que copia, que genera imágenes muy, muy rápido y que ¿de dónde parten? Pues la inteligencia artificial parte de lo que ya existe. Ella se forma un criterio, digamos, para hacer una imagen corporativa de lo que ya existe. Ella observa logos, ¿verdad? De lo que ya hay en el mercado y pues lo adapta, lo adapta. Entonces por ahí pues la gente dice que es que no genera, que no estamos pensando, digamos, los diseñadores gráficos. Sin embargo, cuando nosotros programamos el algoritmo, ¿verdad? Los prompts con los que funciona, la inteligencia artificial yo estoy creando, yo estoy diciéndole qué es lo que debe hacer. Puedo alterar totalmente el diseño, puedo cambiarle el tipo de color, el tipo de letra, puedo alterar toda la imagen corporativa que ella me está tirando. Entonces yo puedo trabajar junto con ella. Entonces sí estoy creando, sí estoy haciendo. Yo soy como diseñador gráfico, controlo todos los detalles de la inteligencia artificial. Ahí es donde la gente tiene que entender, ¿verdad? Que la inteligencia artificial es un aliado, es una ayuda, un colaborador más, ¿verdad? Como si tuviera yo un equipo técnico detrás de gente pensando en cómo hacer una imagen corporativa, por ejemplo. El potencial que tienen las herramientas de inteligencia artificial hoy día, ¿verdad? Para diseño gráfico, podríamos hablar de herramientas como las que ofrece Adobe. El INAH trabaja con estos programas de Adobe. Tenemos licencias instaladas y ahí es como prenden los chicos, ¿verdad? Entonces estas licencias me permiten a mí enlazar herramientas de inteligencia artificial. Más que todo yo la inteligencia artificial como un generador de ideas, me ayuda a cerrar un concepto que yo ande buscando, ¿verdad? Como diseñador gráfico. La gente sí tiene que tener claro que a veces puedo combinar mis logos con lo que me da la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo generar un logo por medio de la inteligencia artificial y luego darle unos toques ahí personalizados en ilustrador. Ahí estaría combinando el uso de la inteligencia artificial con mi propia creatividad. Para aquellos que digan que todo lo hace la inteligencia artificial, pues no. Como quien dice, pues si no lo hizo el diseñador, yo mismo lo pude haber hecho con inteligencia artificial. De eso no se trata. Se trata de que usted genere contenidos de calidad, que genere cosas que no se vean hechas por una máquina, sino que también el factor humano intervenga para quitarle ese miedo que tiene la gente del uso de estas nuevas tecnologías tan disruptivas. Entonces la inteligencia artificial vino para quedarse. Cada día vamos a trabajar más fuerte con ella. Cada día me va a agilizar, me va a resolver más cosas. Y por eso es que les digo yo a los chicos, el que no aprende se va a quedar. Tenemos, tenemos, tenemos la obligación de aprender a usarlos. La inteligencia artificial, junto con el talento y la creatividad de los diseñadores, tiene el potencial de pintar un futuro brillante en esta disciplina y así crear un mundo visualmente más rico y significativo para todos.